... Bueno, falta de especialistas, pocos hospitales y eternas listas de esperadas son algunos de los problemas de la salud en Chile. En el reciente estudio de la superintendencia del sector, un 55% de la población usuaria, por ejemplo de Fonasa o de las ISAPRES, dijeron estar de acuerdo con un sistema único de salud. ¿Es este el futuro para ahondar en los desafíos y en los problemas del sistema actual? Nos encontramos con el cientista político y fundador de la Fundación Creando Salud, Matías Uyemechea. Muchas gracias por estar junto a nosotros y también junto al ex superintendente de salud, Manuel Inostroza. Gracias por acompañarnos y por dar la posibilidad de debatir en este tema que es tan interesante. Bueno, a partir de un poco de la situación que se ha dado con el hospital de Puente Alto, con esta polémica que tiene más bien algunas connotaciones políticas, muchos han reconocido y dicen, estamos en crisis con respecto a la salud pública en nuestro país, con respecto a la salud en general. ¿Ustedes coinciden con este diagnóstico con que es urgente hacer cambios y transformaciones trascendentales en este tema? Porque al parecer es una política social que hemos ido dejando un poco de lado y que está, podríamos decirlo, en una crisis, en la UTI para ponerlo en términos que tienen que ver con el tema que estamos debatiendo. Bueno, sí, yo creo que el hecho de haber hecho una reforma entre el año 2003-2005, de la cual ya han pasado prácticamente ocho o nueve años, ha generado la sensación de que salud como que puede quedar postergado en relación a otras prioridades. De hecho, la presidenta Bachelet ha planteado que su tema prioritario es educación, es el tema de la reforma tributaria, es el tema de la reforma constitucional, y salud ha quedado como una cuarta prioridad, pero que cotidianamente para la ciudadanía, los temas no resueltos del auge, por ejemplo, el año 2003-2005, la necesidad de más inversiones, la necesidad de más especialistas, de resolver las listas de espera no auge en patologías que son muy frecuentes para la población, hacen que cada cierto tiempo los temas de salud quieran ser la cuarta prioridad, que quiere desplazar alguna de las prioridades vigentes hoy día del actual gobierno. Sí, a mí me parece que efectivamente es un tema que tiene, que se arrastra de harto tiempo, que tenemos una preocupación desde la ciudadanía que es importante, o sea, en las encuestas del CEP u otras, siempre está dentro de las 1, 2, 3 de las prioridades de la gente, como problema a resolver por parte de los gobiernos. Me parece que nosotros hemos construido una salud en Chile que es bastante desigual, por un lado, y además que segrega, y ese es el efecto, por ejemplo, que generan las ISAPRES en el sistema en su totalidad. La gracia que hacen las ISAPRES es justamente de seleccionar a las personas que tienen mejores ingresos y que además no tienen un riesgo enfermar que sea muy grande. Entonces, lo que va produciendo es que el sistema de salud chileno está, en el fondo, segregado, tanto por la capacidad de pago de las personas, como también por el riesgo de las personas enfermar. Entonces hemos construido un sistema que si bien ha avanzado en algunos puntos bastante, que tiene un problema de fondo que es esta desigualdad, tanto en el ingreso de las personas, como también a partir de si tienen más posibilidades o no de enfermar. Y eso es un problema que, en el fondo, que es bastante radical y que habla bastante mal acerca de cómo nosotros entendemos el derecho a la salud. Cuando hablábamos de educación, muchos hacían este símil si era o no un bien de consumo. ¿Se puede dar una situación similar en la salud y puede ser uno de los grandes temas que hablábamos moviliza a las personas porque hoy en día estamos teniendo una salud que finalmente está determinada por cuánto podemos pagar? O sea, la calidad de la salud netamente tiene una relación con cuánto podemos pagar por ella. ¿Vamos a una clínica o vamos a un hospital? A ver, mira, yo creo que desde el punto de vista constitucional, la salud es un derecho en todas las sociedades del mundo, todas las sociedades modernas y democráticas aspiran a convertirlo en un derecho social garantizado. Pero al mismo tiempo, en la medida en que hay actores privados que participan de la salud, también se puede hablar de que es un bien público, es decir, de que el Estado busca garantizar ciertos mínimos o garantías sociales y que también actores privados, particularmente médicos, que históricamente en Chile han actuado mucho en la lógica privada, prestadores privados clínicas que pueden participar del sistema. Lo que pasa es que en Chile tenemos una particularidad, que es que tenemos un sistema ISAPRE que no existe en ninguna parte del mundo, en donde se permite lo que señala Matías, una selección de riesgos, una discriminación, la preexistencia cautiva y que hemos tratado de hacer reformas al respecto durante tantos años y esperemos que ahora se dé la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, yo al mismo tiempo quiero discrepar un poco en el sentido que, no obstante, la prioridad más importante sigue siendo, a mi juicio, la salud pública, donde hay 13.600.000 personas. Por muy importante que sea el sistema ISAPRE, solo congrega a 3 millones de personas, es decir, a lo más un 17, 18% de la población. Pero donde más se juega, a mi juicio, la mala percepción o los problemas de inequidad, todavía, a pesar del auge, a pesar de los esfuerzos que han habido, sigue jugándose en los consultores de atención primaria y en los hospitales públicos. Matías, ¿y en ese sentido tal vez está desviado el foco por parte de los primeros anuncios que se han hecho en esta materia de la Administración Bachelet, que tiene que ver justamente con una reforma a las ISAPRE y no estar tal vez pensando en justamente ese cerca de 80% que se atiende a la salud pública? Sí, a ver, un poco haciéndose cargo de lo que tú planteabas al principio, de si tenemos un derecho o no, un bien de consumo. A mí me parece que si bien en la Constitución se garantiza la salud, lo que hoy día se está garantizando en términos de facto es el acceso, el acceso a elegir un sistema público o privado. Yo creo que esa es una concepción bastante limitada del derecho a la salud. No integra factores quizás más integrales de lo que debería ser el derecho a la salud. Y efectivamente lo que va ocurriendo es que desde los años 80 hasta la actualidad lo que hemos ido construyendo es un bien de consumo en salud. Si uno ve desde el punto de vista de cómo se financia el sector, hoy día el mayor financiador del sistema es el gasto de bolsillo de las personas. O sea, directamente del bolsillo de la gente se está financiando la salud. Por otro lado está el sector público que hace una contribución y lo que tiene que ver con lo de la seguridad social, que es el 7% que cotizamos todos aquellos que trabajan. Pero de todas maneras hoy día el mayor financiador es el gasto de bolsillo. Existen bastantes problemas de cobertura en, por ejemplo, medicamentos y por eso es que hoy día los pacientes se agruparon y en el fondo demandaron el fondo por la ley Ricardo Soto y el fondo para prevenir y financiar un poco lo que tiene que ver con algunos medicamentos en casos catastróficos. Pero efectivamente cuando nosotros tenemos una salud que está en el fondo guiado por el principio del mercado ocurre esto de problemas de acceso en términos de ingreso y eso es un problema que hoy día tenemos y que es bastante serio al punto de que hoy día si uno compara el gasto de las personas en el sistema público se está gastando alrededor de 200, 300 mil pesos por persona versus un sistema privado que gasta casi el doble o el triple. No, no el triple, pero sí como algo así como 700 mil pesos por persona o quizás un poco más. Y son además las personas más sanas y con más recursos. Entonces tenemos un problema de desigualdad en el derecho a la salud que es bastante brutal. Manuel, además aprovechando tu experiencia como ex superintendente de salud, además de varias administraciones particularmente y también como asesor en varios de los cambios que se ha pretendido establecer en este tema. Me gustaría conocer por qué crees tú que también no se ha avanzado en concreto y por lo menos la sensación en la población es que se sigue teniendo no una buena salud en nuestro país, que finalmente quienes tienen una buena salud, volviendo a lo que conversábamos, son a quienes tienen más recursos, quienes pueden pagar, quienes pueden ir a una clínica. ¿Por qué se está tan al debe en esta materia? A ver, yo creo que una de las razones, creo yo, voy a tratar de explicar una hipótesis, es a mi juicio la mirada pendular ideológica que hay en el sector salud. Pasamos de querer plantear todo como una responsabilidad única y exclusiva del Estado a algunos actores que creen que el libre mercado sin regulación en salud, tanto en clínicas como en aseguradores privados como en las ISAPRES, pueden resolverlo todo. Y lamentablemente en los gobiernos hemos vivido un poco, incluso gobiernos de los que yo he sido parte y me declaro parte de no haber resuelto, un poco esta dicotomía. ¿Por qué? Porque en general en el mundo, y también complementando un poco tal vez en la lógica más de debate con Matías, por cierto que las sociedades avanzan en establecer derechos, pero derechos que tienen que ser garantizados en la práctica, no sacamos nada con las constituciones, digan, de hecho muchas constituciones en el mundo son mucho más poderosas que las nuestras en términos de la declaración semántica, retórica de que la salud es un derecho garantizado, sin embargo en la práctica, en la atención primaria o en los hospitales públicos, no hay especialistas, no hay medicamentos, no hay insumos y no se logra que esa garantía sea efectiva. Por lo tanto garantizar efectivamente que las personas puedan acceder a sus operaciones, a su cirugía, a tratar el cáncer, que si tenga un anurisma cerebral no se muera porque no hay recurso. Y eso implica, a mi juicio, y eso, por ejemplo, el auge avanzó en esa dirección, de que si esa garantía estatal no se cumple en un hospital público o en un prestador público y ese recurso se puede dar en un prestador privado, el Estado puede y tiene la obligación, en mi juicio, de garantía de resolver ese problema. Hoy día, lamentablemente, este debate ideológico nos lleva, por ejemplo, que Piñera, no es cierto, sin fortalecer mucho el sector público, ha promovido, a mi juicio, de manera desordenada e inorgánica, una compra sin control, que probablemente van a haber denuncias en pocas semanas más ya, la directora de Fonanza está anunciando información que es relevante de cómo se aumentaron sin control compras a privado, pero se está anunciando ahora que todo se va a intentar hacer solo en los prestadores públicos, cuando en realidad, cuando esto es bien regulado, permite, como te digo, el otro día un médico clínico, el Nauti, me comentaba, una paciente neurológica, complicada por un aneurisma cerebral, que se murió porque no había recursos para desviarla a un hospital privado, porque en ese momento todas las útiles de los hospitales públicos estaban colapsadas y cubiertas de pacientes, y esa paciente se murió porque no hubo recursos para trasladarla. Entonces, y esa paciente Fonanza Grupo A, es decir, la persona pobre se muere en este país esperando porque no tiene atención y porque a veces nuestras restricciones ideológicas impiden la solución de sus problemas de salud. Matías, respecto a ese punto, en ese punto, cuando hablamos de que finalmente hay muchos traspasos de fondos o mucho gasto que se ha hecho efectivamente en salud, pero que muchas veces ha tenido que pagar los precios de un sistema privado, y ahí obviamente muchos dicen aquí se ha farreado un poco una cantidad de dinero importante que se podría haber invertido en la salud pública. Sí. Bueno, nosotros como Fundación Creando Salud hemos estudiado bastante el tema. La verdad es que nosotros desde hace... bueno, históricamente siempre ha habido una comunicación desde el público hacia el privado, pero me parece que nosotros desde hace unos 30 o 40 años hemos radicalizado bastante lo que tiene que ver con los traspasos de recursos al sistema privado, desde el público al privado. Hoy día nosotros tenemos subsidios a la demanda, tal como ocurre en educación, y también compras que realizan los mismos hospitales o Fonasa centralmente para comprar capacidad al sector privado, quien está ausente o que el sector público no ha sido capaz de, en el fondo, de asumir. Eso hoy día son cerca de más de mil millones de dólares anuales en compras a privado, más los subsidios, y eso es una cantidad de plata que es gigantesca, o sea, equivale a tres, cuatro hospitales al año financiados completamente de alta complejidad. Desde el año 2005, en que entra el auge, a propósito de lo que decía Manuel, hasta el día de hoy, con el presupuesto 2014, se van a ver traspasados más de ocho mil millones de dólares del sistema público al sistema privado. Entonces, efectivamente yo creo que uno puede compartir de que a veces efectivamente hay que resolver urgencias y si el paciente no puede ser atendido en el sector público, bueno, se puede hacer una compra. Pero hay situaciones que son bastante excesivas, o sea, por ejemplo, Fonasa le paga un hospital público por un día cama básico, 20 mil pesos, 30 mil pesos, pero ese mismo Fonasa le compra esa misma cama a la clínica Las Condes por 800 mil pesos. Entonces aquí tenemos una discriminación del Estado con el Estado bastante grave y una cantidad de recursos que anualmente se están traspasando que son bastante gigantescos. Si uno compara lo que invierte el Estado versus lo que traspasa, las relaciones por cada peso que gasta en nuevos consultorios, en nuevos hospitales, se le está traspasando casi 2,9 pesos a las clínicas directamente a través de compras o subsidios. Y eso hace de que efectivamente el sector público no sea capaz de tener los recursos para tener más especialistas o personal en salud, como también sus déficits en infraestructura, que son bastante graves. Manuel, en ese sentido, esta medida que busca obviamente entregar una solución inmediata a un problema puntual, lo planteamos y tú bien lo explicabas, una situación de vida o muerte, finalmente no se ha transformado en un círculo vicioso de entregarle más recursos a quienes más tienen, a las clínicas, y no justamente responder y poder darle un enfoque a la salud pública en nuestro país. Sí, efectivamente yo creo que algunas administraciones, y particularmente la de Piñera y la de Mañel, y yo fui uno de los que establecí muchas críticas al mal manejo que hizo de la compra privada, pero el auge lo estableció con claridad respecto a protocolos y guías clínicas. Aquí tenemos pacientes que tienen infartos agudos en miocardio, que tienen accidentes vasculares encefálicos, que tienen accidentes de traumatismo encefalocaneno grave, que están establecidos dentro de las garantías del auge. Y ahí la garantía, creo yo, es súper clave. Si el hospital público, aún con toda la inversión, con todos los millones de dólares que le estamos metiendo, con todo el mayor presupuesto que le hemos metido, no es capaz de resolverlo porque está ocupado en esos casos donde se enferma la mayoría.